No, 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 de veras que si antes Suelta la Sopa no tenía tan buen rating, ahora con tantos rumores que se han dicho del programa, definitivamente este aumentó, pero tal vez no por su contenido, sino por todo el drama y el morbo que se está viviendo en él. En esta ocasión se pudo exhibir como el programa Suelta la Sopa se metió con Chiquis Rivera por no aceptar sustituir a Carolina Sandoval en la emisión, y vaya que esta situación si se fue muy pero muy bajo, entérate en este video que fue lo que pasó, hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca. Ahora, déjame te cuento que toda esta investigación fue gracias al programa Chisme no Like, en donde Javier Seriani y Elisa Beristain empezaron a comentar como Carlos Mesber, el productor general de Suelta la Sopa, estuvo buscando a la Chiquis Rivera para que ella reemplazara a Carolina Sandoval en el programa, pero oh sorpresa, ellos no contaban con que Chiquis es muy amiga de Carolina Sandoval, por lo que ella los mandó a parir chayotes. Antes de esto Chiquis Rivera seguía a Carlos Mesber en Instagram, y obviamente fue tanto el enojo y tan oye no te metas con mi amiguita, que hasta lo dejó de seguir, pero aquí la cosa se viene sabrosa, y vaya que le echaron mucho condimento a la sopa. El programa no se iba a quedar con la vergüenza del rechazo por parte de Chiquis, y lo que hicieron fue poner a Claudia Galván como conductora temporal. Si no sabes quién es Claudia Galván, déjame te cuento la historia, ella es exnovia de Lorenzo Méndez, el actual esposo de Chiquis Rivera, o sea literalmente dijeron a nosotros no nos importa mamacita, no quieres venirte de nuestro lado, pues nosotros podemos agarrar nuestro propio bando. Y ya sabemos que aún a donde más le puede doler, son con las exparejas. Literalmente aquí fue un tú me diste yo te di, tú me lo regresas yo te lo regreso, para que así digamos estén a mano. Pero obviamente las cosas no se van a quedar así, ya que en los próximos días vamos a esperar a que Carolina Sandoval haga un en vivo, junto con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, en el mismo horario que Suelta la Sopa. Para que así todo el rating que pudieron tener en Suelta la Sopa, claro que se van a ir con Carolina, y ahí sí les van a dar en toda su... cara. Pero además déjame te digo que Carlos Mesber estaba bien orgulloso de su plan, y hasta subió una foto con Claudia, presumiendo el gran trabajo que hizo. Pero si tú pensabas que esto ya se iba a quedar así, no no no, el conflicto apenas estaba empezando, este fue el round número uno. Y ahora sí se metieron a otro nivel, ya que Suelta la Sopa también invitó a Cristina Eustace. Casi casi se trajeron a todas las exparejas de la Rivera. Te aseguro que hicieron una junta a ver quién fue exnovia de quién, anota la mañana viene de invitada. Y en pleno programa, antes de despedirse, así a nada de terminar el show, Borrego hace un comentario, en el cual le dijo a Cristina, que ella y una comediante que se dedica a imitar a Jenny Rivera, tenían una cosa muy en común, ya que ellas tuvieron al mismo hombre. Y en este momento es cuando todos nos quedamos con la boca abierta, ya que en estas cosas sí se fueron por otro camino. Por supuesto Cristina se enojó, diciendo al borrego que se le hizo de muy mal gusto, ya que siempre le están hablando de eso. Pero aquí como siempre viene la gran sorpresa. Resultó que todo esto es mentira. Todo esto que te acabo de decir del comentario de Borrego y la contestación por parte de Cristina, al parecer fue actuado. Ya que después del show, Cristina y Borrego se fueron a comer como si nada hubiera pasado en la vida. Y fue gracias a un abogado que tiene contacto muy cerca ahí en el programa, que afirmaron que Suelta la Sopa hace todos estos escándalos mediáticos. Simple y sencillamente para obtener más rating. ¿Se dieron cuenta cómo todo esto estuvo súper bien entrelazado? Chiquis Rivera rechaza la invitación de Carlos Mesber. Carlos Mesber invita a la expareja de la actual pareja de Chiquis. Y para darle más sabor al escándalo, invita de igual manera a Cristina, con quien Jenny Rivera, o sea la mamá de Chiquis Rivera, compartió un mismo hombre. Si ya sé que todo este mire que tenga es algo revoltoso. Pero de que Chiquis Rivera se ha de haber puesto una enojada, que te aseguro que en cuanto haga el en vivo con Carolina Sandoval, va a soltar todo su coraje. Definitivamente te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto lo hagan, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Carlos Mesber, el productor general de Suelta la Sopa, haya invitado a Chiquis Rivera para reemplazar a Carolina Sandoval? ¿Crees que fue buena decisión por parte de Chiquis rechazarlo porque es amiga de Caro? ¿Qué opinas de todo el plan macabro que armó Suelta la Sopa? Para no quedarse con la vergüenza del rechazo de Chiquis. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Por si esto ya no te fuera suficiente, también nos puedes ver en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.